Buenos días compañera amable televidente, puedo informarles que los residentes de Macaraca y Tonoci, en la provincia de Los Santos, se sienten preocupados toda vez que la vía que los comunica colapsó, dejándolos incomunicados. Esto luego de la fuerte lluvia que se registró la noche de este lunes. Las autoridades piden a los conductores tomar vías alternas para evitar un incidente que es lamentable. Mientras el personal del Ministerio de Obras Públicas realiza trabajos de reparación donde se mantiene, la vía será la trama. Escuchar más al respecto. ...que ha sucedido, que tuvieron que llegar a estos extremos, pues, gracias a Dios que no sucedió nada, peor, no hubo ningún caso lamentable que tuviera mejor idea que lamentar. Gracias a Dios que está bajo control. Ojalá que eso lo arregle rápido y que ya pueda volver a la normalidad. ...que conduce desde Macaraca hasta Tonoci, en el área de la entrada del Cortezo. La verdad, ya está el Ministerio de Obras Públicas elaborando en eso. Anoche la fuerza de tareas conjuntas nos activamos y, pues, clausuramos esa ruta para la seguridad de todos los transportes y los vehículos. Es un área que es bastante agrícola y se trasladan muchos equipos pesados. Los residentes, tanto de Macaraca como de Tonoci, piden a las autoridades del MOC realizar las debidas inspecciones para evitar ser incomunicados toda vez que han tenido que caminar y dejar sus vehículos al otro lado de la vía. Es el informe que mantenemos desde la provincia de Los Santos, Guadalupe Chanis, Next Noticias.